Hola, hola, mi señor y caballero, ¿qué tal? Te gusta saludarles y presentarles un tutorial paso a paso que me regalas. Desde mi, siendo yo muy feliz, muy contenta, con muchas ganas de mostrarles el proyecto. Ha sido un proyecto súper lindo, sencillo, nada complicado, nada más de ir ahí paso a paso haciéndolo, trayendo una idea. ¿Sí? Sé que usted está en su casita, como en su hogar, usted lo va a ir haciendo con mucho más tiempo y así, haciendo un cambio, imagínate, de acuerdo a su gusto, ¿verdad? Así que bueno, les comparto, este es un asiento de una silla que me había encontrado. Y vea, algo sencillo, me gustan los árboles, me gustan los pajaritos y bueno, decorado muy sencillo. Así que vámonos a ver el paso a paso. Bueno, yo tengo aquí mi tabla, ¿sí? Esa tabla es un asiento, es un asiento de esa silla, se quebró, yo la pegué, se quebró y bueno, yo voy a trabajar en eso. Tiene sus años, es una silla de muchos años y bueno, la verdad es que yo sí, tenía tamaño ratillo de tenerla ahí guardada. Yo le voy a dar una capa de pintura blanca. Ok, voy a traer un pincelito. Y vamos a aplicar un poquito de agua. Para que camine mejor la pintura, para que no la absorba. No voy a hacer nada, me va a dar complicado, pero sí, bonito. Esto es hermoso, trabajar, sobre todo cuando nos hemos encontrado cosillas en la calle que la gente lo tira a la basura, ¿verdad? Así que recuerde, con lo que tenemos, hashtag con lo que tenemos. Bueno, así es, con lo que tenemos trabajamos, en este caso el asiento. Vamos a secar para aplicar gesso, pasta, ¿verdad? La que usted utilice o la que usted tenga. Acá en el canal le enseñamos a hacer este tipo de pasta muy fácil, con materiales que muchas veces tenemos en la casa. Lo voy a aplicar en el centro de la superficie. Voy a tapar esos huequitos con un poquito de porcelana fría. Para que solo nos queden dos. Para que nos sirva para guindar. Un poquito de pintura celeste con blanco. Ajá, ahí hicimos un círculo porque es el círculo donde voy a hacer como un tipo de sol. Vamos a expandir un poquito la luz. Ahí se nos complicó un poquito porque recuerde que si ponemos amarillo con celeste, en este caso nos está tirando como un verde. Pero bueno, no pasa nada. Con pasta, porcelana fría, podemos hacer todas estas partes del árbol. Ahora sí, lo voy a aplicar en goma, pegamento, cola blanca para pegar mi pasta. Ok, ahí voy a ir rayando las vetas de nuestro árbol. Ahí con una esteca. Vamos a ir haciéndolo así, las formitas, bien bonito. Le estamos dando su formita. Secamos, lo ideal que siempre les comento es que usted pueda hacerlo, dejarlo secar de un día para otro. Pero bueno, aquí nos ayudamos un poquito con la secadora. Voy a poner una ramita más. Gomita, hacerlo un poquito más grueso. Poniendo gomita siempre. Vamos a hacer hojitas, hojitas, hojitas de todos los tamaños que tengan. Para ir pegando hojitas por todo el árbol, las ramitas que tienen. Hay que hacer bastantes y pegarlas con la gomita. Esta parte es así como más lenta, pero bueno. Ahí ya yo tenía unas florcitas ya hechas que voy a aprovechar. Y voy poniendo en todas esas partes donde pusimos hojitas. El color me gusta mucho, pero bueno. Cuando ya pinte lo otro, se me van a manchar muchas, pero no importa. Y hojitas tenía bastantes chiquititas, entonces aprovecho. Vamos a dar el color oscuro. En este caso estoy utilizando un sepia. Ahí eso es de muchísima paciencia. Vamos a darle con brocha seca al tronco. Con un par de colores más. Y ahora sí, venir a pintar las hojitas. Una por una, una por una. En color verde oscuro. Y luego vamos a dar otros verdecitos ahí. Sí. Vamos a pintar las flores. En rosa viejo. Que era algo parecido a lo que traía. Le voy a agregar un poquito de blanco. Para hacer un matiz ahí, el rosadito con blanco. Sí. Más que algunas se me mancharon. Vea qué bonito va quedando. Ahora sí, nos cambiamos de lugar. Voy a dar este color oscuro alrededor. Porque quiero craquelar. Entonces este color oscuro lo vamos a poner. Ahora sí, voy a craquelar con goma. Con cola. Porque es mucho más fácil. Y más económico. Y estoy utilizando este otro color tan bonito. Tan bonito que es un ocre. Ocre. Sí. Para que resalte el color oscuro que puse abajo. En realidad no me gustó mucho taparlo todo. Pero esa parte de afuera. Así que luego lo cambio. Secamos. Esto sí, hay que tener mucha paciencia. Miren ahí con dos. Para darle un poquito más rápido. Pero. Ay no. Es cansado. Pero bueno. Ahí con la secadora voy secando. Vale. A la redundancia. Para que se abra el craquelado. Y quede bonito. Tengo unos pajaritos. Que hice con pasta. Pero luego los vamos a poner. Ok. Así que voy a cambiarle ese. Toquecito ahí. En el color que había puesto anteriormente. Me gusta más. Ajá. Y listo. Dando los retoques. Con la secadora encendida de una vez. Para que vaya secando bien bonito. Los pajaritos. Pintaditos con amarillo y celeste. Bien bonito. Bueno. Así nos ha quedado el proyecto. Espero que les haya gustado. Nuestro número de WhatsApp. Para cualquier información adicional. Nos vemos si Dios lo permite. En el próximo tutorial. Bendiciones.